¡Bismillahirrahmanirrahim! ¡Bismillahirrahmanirrahim! El trabajo alcanza un gran prestigio dentro del conjunto de las enseñanzas del Islam porque ha sido y sigue siendo el camino hacia el desarrollo y el progreso. Pues así al contemplar el Sagrado Corán, vemos que Allah alabado sea ha hecho un llamamiento muy evidente para todos los seres humanos a trabajar en aras de establecer la reconstrucción del universo y la difusión del bien para el mundo entero. En ese sentido, Allah alabado sea dice en el Nuevo Corán, Él los querió de la tierra y los hizo vivir en ella. Asimismo, Allah alabado sea dice, Él es quien les ha facilitado la vida sobre la tierra, recorran sus caminos y coman del sustento de Allah que ante Él van a comparecer. También nos ordena en otra lea, cuando haya terminado la oración, es decir, la oración del viernes, recorran la tierra, procuren el sustento y recuerden mucho a Allah que así triunfarán. A reflexionar el versículo coránico anterior, nos daremos cuenta de que Allah alabado sea nos ordena en primer lugar establecer la oración y luego trabajar debido a la vital importancia de ambos asuntos. Refiriéndose a esto, uno de los compañeros del profeta llamado Ibn Malik, que Allah esté complacido con él, cuando terminaba de hacer la oración, es decir, la oración del viernes, solía ponerse de pie delante del portal de la mezquita diciendo, ¡Oh, Allah! He respondido a tu llamado, he rezado tu oración presguerita, y me ha recorrido la tierra tal como me habías ordenado en la leya, pues concédame entonces el sustento y eres el mejor de todos los proveedores. También la zona profética tan pura está repleta de ejemplos que incluyen llamamientos que incitan al trabajo y al perfeccionamiento de las obras. Y considera el trabajo como un honor que conserva para el ser humano su propia dignidad. Y aquí nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, la mejor ganancia es la proveniente del trabajo que realiza el hombre con sus manos y todas las transacciones comerciales que solicitas. En otro hadith sustenta que para cualquiera de ustedes es mejor cortar leña y cargarla sobre su espalda, es mejor que mendigar o pedirle a alguien que puede dárselo o negárselo. Y aquí Sufian al-Sahurey, que Allah lo tenga en su misericordia, pasó en una ocasión por un grupo de personas en la mezquita sagrada de la Mecca y les preguntó sobre lo que estaban haciendo en este momento. Entonces le respondieron diciendo que no tienen nada que hacer. Entonces les regañó explicándoles la importancia de suplicar a Allah y a la vez buscar los métodos necesarios para ganarse la vida en vez de mendigar o pedir algo a los demás. Además, nuestro señor Omar, que Allah esté complacido con él, dijo, no dejáis de buscar las fuentes del sustento y al mismo tiempo supliquen a Allah diciendo, oh Allah, otórganos el sustento. Pues me di cuenta que la lluvia del cielo no desciende con oro ni con plata, es decir, que el sustento no se logra por sí solo sin tomar los medios necesarios para obtenerlo. Y por la importancia y el grado de honor del trabajo, los profetas, la paz ya con ellos, trabajaban y se esforzaban también en sus obras. A este respecto, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, el profeta David, la paz ya con él, solo comía de aquello que haya sido producido el trabajo de sus propias manos. También dice Zacarías que la paz ya con él era carpentero. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, solía remendar sus propias sandalias, cosía sus propios vestidos y trabajaba como cada uno de nosotros en su casa. De ahí que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos pidió e incitó a seguir trabajando todo el tiempo que podamos hasta el último aliento, diciéndonos en un hadith, cuando uno de ustedes tenga en la mano una semilla para plantarla y llegue el fin del mundo, entonces que la lance en la tierra mientras pueda. Y por el honor del trabajo, la legislación islámica dio el grado del mártir a todos aquellos que buscan las mejores oportunidades para ganarse la vida y mantener a sus hijos. Por ese motivo, el sagrado Corán igualó entre el trabajo y el hecho de morir luchando por la causa de Allah en el campo de la batalla. En ese aspecto, Allah alabado sea, dice Y se relató también que un hombre pasaba por el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y los compañeros realizaban en este hombre la preservación y la actividad, y dijeron, sería mejor que la salida de ese hombre estuviera en el sendero de Allah. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, respondió diciendo, Si sale a ganarse la vida a los niños, está en el sendero de Allah. Y si busca la pensión de sus padres tan viejos, está en el sendero de Allah. Y si sale en busca de su pensión para contenerse, está en el sendero de Allah. Pero si sale a recorrer por abstención, está en el sendero del diablo. Así el Islam no nos pide trabajar solamente, sino que nos insta a perfeccionar nuestras obras por la causa de él. Por eso, Allah, alabado sea, promete grandes recompensas a todos aquellos que llevan a cabo su trabajo, como es debido. Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán, En cambio, quienes creen y obren rectamente, sepan que recompensaré todas sus obras. Pues el perfeccionamiento de las obras forma parte de los asuntos que Allah, alabado sea, ama. Al respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, según él, dice, Allah ama cuando uno de ustedes hace algo que él lo haga bien. También la sinceridad en el trabajo es una responsabilidad que deben asumir todo el mundo, sea funcionario, un peleado o algo responsable. Deben tener presente siempre a Allah, alabado sea, a la hora de hacer cualquier trabajo. Allah, alabado sea, dice, Allah los observa. Entonces, ¿y cuándo el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él? Se le preguntaron sobre el ihsan, que es el grado más alto de la fe. El profeta respondió diciendo que el ihsan consiste en que adores a Allah como si lo estuvieses viendo. Pues aunque no puedas verlo, él sí te está observando. Pedimos a Allah que nos ayude a hacer las buenas obras y que preserve a todos los países del mundo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes.